Amigas y amigos de Hogar y Pan, soy Irving Quiroz, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a preparar un pan facilísimo de hacer, panes para hot dogs caseros. Comenzamos. Siempre trabajamos con harina, vamos a vertir nuestra levadura casera Tradipan, vamos a mezclar un poquito, vamos a agregar la sal y comenzamos agregando agua de poco en poco. Recuerden no trabajar con masas demasiado secas, siempre bien húmedas. Vamos a trabajar con las manos, no es necesario tener una batidora, hay que hacerlo muy bien esto. Vamos a agregar leche en polvo en este momento, un poco de azúcar, seguimos mezclando mientras que continuamos agregando el agua de poco en poco. Por último vamos a agregar la grasa que en este caso es manteca vegetal, un poquito de grasa está bien y vamos a continuar amasando. Esta masa tenemos que trabajarla hasta que se forme una masa homogénea que se despegue de la superficie de trabajo. Vamos a esperar unos minutos y a continuación les mostraré el resultado final. Tenemos la masa de hot dog perfectamente bien amasada, se nota que se despega perfecto. Vamos a colocar un poquito de aceite en nuestro tazón, vamos a embarrarlo de esta manera, vamos a colocar la masa adentro, vamos a poner un trapito por encima para que no se nos reseque y recuerden que esta masa va a fermentar hasta que doble su volumen. La masa de hot dogs está lista, veamos cómo ha crecido el doble. Vamos a voltearla, en la masa de trabajo vamos a poncharla, que es nada más quitarle el aire, es una operación muy muy sencilla y vamos a porcionar en tantos de 60 gramos. Hay que tener siempre lista nuestra báscula. Vamos a cortar piezas de 60 gramos, ahí está muy bien. Y después de cortarlas vamos a darles un boleado perfecto. Después de tener todos los panes bien boleados, vamos a volverlo a reposar durante 5 minutitos. Las masas están reposadas durante 5 minutos, vamos a darnos cuenta que han crecido en tamaño. Ahora están listas para el formateo. Vamos a utilizar un poco de harina sobre la mesa de trabajo. Enharinamos nuestra pieza, estiramos ligeramente, hacemos esto del otro lado nuevamente y aquí voy a estirar para formar un bollo alargado. Voy a colocar este pan sobre la charola, nuevamente tomamos otro con un poco de harina de los dos lados, estiramos, vamos a aplastarlo de esta manera, también de esta manera, cerramos y nuevamente hacemos un bollo bien alargado. Vamos a llenar nuestra charola de panes y vamos a repetir hasta terminar nuestro proceso con estos panes de hot dog. En este momento tenemos la charola bien llena con los panes bien parejitos, hay que recordar que la cerradura debe de estar hacia abajo para que no se note un pan disparejo y nuevamente vamos a traparlo con un trapito y vamos a esperar hasta que el pan crezca, que estará listo para el horno. La masa de hot dogs ha fermentado por completo. Vamos a verla, cómo han crecido, tienen un gran volumen. Nos podemos dar cuenta que presionando nuestro dedo, la misma masa toma fuerza y se recupera. Si nosotros presionamos y se queda bollado, es posible que nos dejamos de fermentar de más. Entonces, este pan vamos a ponerle huevo, ajonjolí y estará listo para el horneado. 220 grados centígrados durante unos 15 a 20 minutos. Y los panes de hot dog están listos. Como pueden ver, es muy fácil de realizarlos. Atrévete a hacerlos en casa. Hemos llegado al final de esta receta. Los puntos claves para este pan son una buena formación de los bollos, un buen reposo y un buen horneado para que quede el pan crujiente por fuera y húmedo por dentro. Y recuerda, para más recetas visitar tradipan.com.mx